¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox, esta vez con Luis, sí, sí, sí. Y lo que vamos a hacer hoy en Roblox es jugar un pequeño hobby de Smiling Critter, sí, de Camp Nou. Y precisamente aquí lo que tenemos que hacer es un pequeño parkour, así, muy increíble. Aguemos esta moneda, perfecto, hacemos así, saltamos. No, no lo he logrado, muchachos. Estos parkoures a mí se me hacen muy difíciles, muchachos. Pero no se preocupen que los vamos a conseguir. Saltamos, perfecto, ahora saltamos y giramos, ahora saltamos y giramos, y ahora saltamos y giramos. Muy bien. Lo malo de aquí es que no hay checkpoint, así que hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado, muchachos. Porque si no lo logramos, no vamos a poder hacer nada, muchachos. Así que cuidado, con cuidado, con cuidado, perfecto. Lo importante es que vamos agarrando moneditas. Perfecto, estamos haciéndolo de maravilla. No, no puede ser. Me he caído, muchachos, de la peor manera. No puede ser. No puede ser, muchachos, pensé que lo iba a conseguir, pero no lo conseguí. Estábamos tan cerca. Muy bien, pasamos esto muy fácilmente. Mientras la verdad es que... No puede ser. No caigo más. No caigo más. ¿Me puedo agarrar de alguna forma con esto? ¿Me agarro? ¿Puedo agarrarme? No puedo agarrarme. Muchachos, es toda una estafa. No puede ser. No. Otra vez. Ya me estoy cayendo de formas que no debería caerme, muchachos. Díganmelo a ustedes. Díganme. No, y no te puedes caer en algo tan fácil. Y yo les voy a decir, no sé, muchachos. Pero es que a veces mi instinto de pro no puede con todos, muchachos. No puede. A ver, vamos por aquí. Con cuidado. Muy bien, vamos a hacerlo todo nuevamente con mucho cuidado. Porque la verdad es que no caigo caerme como me caí ya siempre. Vamos por aquí. Perfecto. Exactamente así. Saltamos con cuidado. Con cuidado. Una moneda que no había visto. Moneda. Perfecto. Vamos aquí. La verdad es que ahora voy con mucho miedo porque no quiero caerme. A ver. Perfecto. Vamos así. Y ahora sí. Perfecto. Debes transportarse a Spawn. Gracias. Campnob. Y estamos aquí en el Spawn. Y ahora lo que me gustaría hacer es que no sé cómo irme con los carritas. Porque... Lo que me encantaría hacer es irme con los carritas. Porque no sé cómo poder hacer para subirme aquí. En estos carritas así. Y pasar por acá y hacer... Y no sé cómo hacerlo. No sé dónde es que se suben. Y miren aquí puedo presionar a Campnob. Para decirle hola. Pero no sé dónde se hace. Así que vamos a ver los transportadores aquí. A ver qué es lo que tenemos. Tenemos la opción de irnos aquí. A Survive. A ver si es esto. ¿Dónde estoy? ¿Es un Campnob? No me digas que tengo que matarlo. ¡Uy! ¡Es un Campnob! No puedo decir, no puedo decir. Ven para yo aquí. Ven para yo aquí. No. Me han matado. Querían cerrarlo. ¡Ah! Me dieron una espada. No había visto que me habían dado una espada. A ver, spawn. Aquí hay spawns. A ver. Eh... Stop. Voy. Doy. Spawn. ¡Ahí está! ¡Es un gallito! ¡Sí! Eso es lo que quería. Vámonos. Acelerar. Acelerar. Encendido. Apagado. Ahí está. Vámonos. Esto es lo que quería. Quería un garrito de Campnob para poder subirme en esta montaña rusa de Campnob. Esto era lo que más deseaba. Voy a yo poder subirme en el carrito y la montaña rusa de Campnob. Vámonos. Y así nos venimos para yo aquí. Podemos ver todo el parque. Y podemos ver un montón de cosas. Miren qué bonito. Ahí está Crafty. Están todos los de Myring Creed. Acá hay una estatua gigante de Dog Day. Allá hay otra. Y el soñito de Campnob. Hay un montón de cosas. Aceleramos un poquito. Guau. Se ve todo muy increíble. Y ahora miren. De un lado tengo a Campnob. Y de otro lado tengo a Dog Day. Guau. Está todo muy bonito. Muchachos. Eso está muy bonito. Ahora vamos todos por estos lados. Esta montaña rusa es enorme. Y ahí habíamos visto a otra persona haciendo la montaña rusa. Y la verdad es que está muy divertida. Miren esta estatua gigante de Dog Day. Y ahora vamos a pasar por ella. Miren, 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 miren. Vamos a pasar por esa estatua. Y van a ver que es enorme. Y muy, muy bonita. Miren, miren. Aquí está. Qué bonita. Es un peluche gigante. Está muy bonita. Uy, y esta parte es todo para abajo, muchachos. Vámonos. Avanzamos. Perfecto. Ahora nos vamos todos por la parte de abajo. Y vamos a pasar por el peluche gigante de Campnob. Muy bien. Uy, miren todos estos juegos que hay también. Ahí estuvimos para sobrevivir de Campnob. Ahí está el parkour. Y hay un montón de cosas en este mapa que se ven muy interesantes, la verdad. Y todavía no llegamos al peluche de Campnob, porque es tan grande esta montaña rosa. Que no sabemos todavía cómo llegar ahí. Ahí está. Vamos a llegar. Vamos, 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 vamos. Uy, ahora vamos a dar muchas vueltas. Muy bien, vamos a dar demasiadas vueltas alrededor del peluche de Campnob. Primero le vemos las patitas, así, perfecto. Miren la etiqueta de Plain Campnob. Y ahora le vemos la colita. Ahora la pancita con su collarcito. Pasamos arriba la colita. Uy, esa colita está muy peligrosa. Ahora le podemos ver la carita. Y un montón de cosas. Muy bien. Ahora vamos pasando por aquí, perfecto. Ya casi estamos superando la cabeza. Ok. Y lo hicimos. Ya dimos muchas vueltas. Miren, hay un señor arriba nuestro. Que él está un poquitito más adelantado. Pero estamos casi en el mismo lugar. A ver, aceleramos. Aceleramos. Aceleramos un poco. Parece que no se puede ir más rápido de lo que ya estamos haciendo. No, pero ahora vamos a ver el peluche de Campnob malvado. Muchaño, no puede ser ese peluche de Campnob malvado. Así que me da mucho miedo, mirenlo. Ustedes tendrían un peluche de Campnob malvado a mí. A mí la verdad es que sí me daría mucho miedo a mí. No, ni siquiera nos ponen tan cerca porque, no sé, me da miedo de que me haga algo, no sé. Pero en cambio los otros peluches de cuando no están transformados son muy bonitos. A mí me parecen muy adorables. Y más cuando están juntos un peluche de Campnob y Dogre. Porque son los mejores amigos. Y se ven así súper bonitos juntos. Miren, ya estamos alcanzando a este muchacho. A ver, quizás es porque estoy acelerando un poco más. No se sabe. La verdad es que no se sabe. Miren, sí, sí, estamos muy, muy cerca ahora. O sea, somos vecinos de una montaña rusa. Uy, lo voy a chocar. Uh-oh. Creo que avanzar demasiado fue mala idea. Uy, lo estoy pasando. Lo estoy pasando. Lo pasé de hecho. No puede ser. Al final soy más rápida que él. Bueno, sigamos acelerando para que no volvamos a chocarnos. Aceleremos, aceleremos. Vamos, aceleremos. Porque no quiero que me choque. Ni que pase nada malo. Ay, está acelerando a él ahora para que no lo pueda pasar. No sé qué está pasando, muchachos de esta montaña rusa. Es todo muy extraño. Pero bueno, sigamos avanzando. Me nota un poco más lenta, pero no pasa nada. Se frenó. No te frenes, muchachos. ¿Por qué te frenas? Ay, no peyes. Es todo muy lleno. Esta montaña rusa todavía sigue. Es una montaña rusa infinita. Pero está muy, muy bonita. Ahora hay que pasar por estos lados así. Tuki, tuki. Tuki del tuki. Y ahora vamos a subir para poder pasar por los demás. Smiling Critter. Miren todos los Smiling Critter que hay. Todavía esta montaña rusa sigue y sigue por el fin de los tiempos. Porque parece que es infinita. Así que si quieren que lo terminemos en un video. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos como estos. Adiós.